Pasa este río que hay pasareo Cuando la luna se cae al suelo Y un veronero en este sueño Sueño soñado, sueño sediento De amanecer que van creciendo En el épejo manso del río Y mil canoas que va meciendo Pasa este río que pasa Cazarero Mese que me es río siestero Mese a un soleado borde de enero Mese es un canto con voz de pena Pena que pena la pena muda Pena que pasa Pena que queda En todo un pueblo que nadie espera Pasa este río que pasarero Cuando amanezca volverme quiero Y veré el día que volveré En que la luna robe del río El espejado El espejado Sendero inquieto Y camalot Desde limpio vuelo Estas ciudades de ver de nuevo Yerena Yera Yerena 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 Pasa este río que pasarelo Mese que mese río siestero Mese un soleador de enero Mese su canto con voz de pena Pena que pena la pena muda Pena que pasa, pena que queda En todo un pueblo que nadie espera Pasa este río que pasarelo Cuando amanezca volverme quiero Y veré el día que volverero En que la luna robe del río El espejado sendero inquieto Y camalotes de limpio vuelo Pasa este río que pasarelo Y camalotes de limpio vuelo Te iré y hierará Y hieraré y hierará Pasa este río que pasarelo Pasa este río que pasarelo